Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Josie Crafter World. Terminamos el otro día consiguiendo una gema, un rubí, una perlita, una lo que sea. Ahora nos vamos a ir a la región floral, a la región número 2. Y ahora, bueno, vamos a ver que nos encontramos por aquí en Mercedes, alguien que anda en busca de gemas. Joven suero, te llaman Josie, ¿no es así? Claro que sí, máquina. Voy a subir un poquito el micro. Seguramente te preguntes quién soy yo. Puedes llamarme abuelo Cartuñez. Qué gran nombre. Bien, esta es la información que poseo. Vale. Joder. Hay tres subniveles. Ya he mostrado dónde está la gema, así que más no puedo hacer. Mira por ellas, pequeño Timmy. A tomar por culo. Anda, hola. Estás en la región floral. El sendero se bifurca a partir de aquí. Hay dos rutas distintas para elegir. No había tres. Esta vez no me piden y no entiendo por qué esta vez... No entiendo por qué esta vez no me piden flores. Antes me han pedido flores, ahora no me piden flores. Ahora no, men. No entiendo nada, tío. El ritmo de las flores. ¡Yoshi! ¿Qué pasa, Kruk? Para la máquina. Pues no hay nada. Ahí puede que haya algo en esa A ver, vamos a ver Ay, sí Pero no me he arriesgado Ahí puede que haya algo, no ¿What? ¿Qué haces, loco? Dale Pues no lo entiendo Vale, vámonos pa'lante Esto es como subir pa' arriba Pues vámonos pa'lante ¿Aquí hubiera algo más? No Eso es mío, crack ¿Qué haces? Oh, ah, vale, vale Ahora entiendo Que si me come Que si me come Me quita todos los huevos Muy bien, ahí puede callar Luego vamos a ver No No Vale Oh, aquí hay un hippie Paca máquina Vale, por ahora Por ahora todo bien 4 de 20, hola ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones, loco? No entiendo, tío No entiendo, tío Ahí también hay Vale Vale Me trago todo eso Todo eso también ¿Por qué no le da lo de atrás? ¿Por qué no le da lo de atrás? Nada Me cago Vale Vale, por aquí ¿Qué narices? ¿Qué narices? GG Vale Vale Por aquí también hay Uf Vale Oh, estamos jodidos, ¿eh? Vale, perfecto Ahora sí Vale No, nos quedan muchas Nos quedan muchas cosas por coger, ¿eh? No vamos a hacer el 100% Ni de coña Ni de coña Necesito huevos Ahí está Mira, loco ¡Pam! ¡Hija! Vale Vale, perfecto Aquí atrás Puede que haya algo rojo Vale Vale Nada Nada importante Vámonos Vale Vale ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena esa! Vamos a ver No, no puede desaparecer Vale Vale Vale, todo bien ¿Coge eso? No Tío ¿Por qué? Vale 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 Qué buena, tío Eso completo Pero me faltan los rojos Me faltan tres, tío ¿Tiene que ser aquí? Uff, casi me caigo Ahora ya podemos intentar ir a muerte Vale Uff Uff Ya sí Creo que sí, el 100% puede ser, ¿eh? Dime que sí Eso es lo que me ha preocupado del medio Cago en mi puta vida Un puto corazón de esos He cogido 2.000 millones de corazones 2.324 corazones de esos pequeños, tío Cago en su puta madre Reto, elimina a Topos Monty Qué coraje, tío, de verdad Qué puto coraje Un puto corazón, tío No lo entiendo, compadre No lo entiendo Ya sí Deshazte tantos Topos Monty como puedas Muy bien, crack Pero Pero... Ahora me das mil corazones Miren, ¿no, loco? Toma, ahí lo llevas, crack Para ti también en la boca Vale, llevamos 17 Tío, tenés tan mal ¿Qué? No, tío Lo ha cagado ahí Vale No, tío Se me ha escapado ese Tío, te he atropellado ya, tío Estoy súper atropellado, compadre Estoy súper atropellado, compadre Me he dejado una flor Madre mía, qué locura de nivel No es difícil, pero Una vez que ya vas atropellado Está jodido Papio, deprisa, corre, loco ¡Uf! ¿Pero por qué no le da? Vale Madre mía, tío Nos hemos dejado ahí un par de ellos Que nos han atropellado Nos han atropellado Este es un nivel bastante fácil Y bastante asequible Este lo vamos a hacer fácil Offline, eh Pero es muy fácil Qué coraje me da, tío Me da porque Lo llevamos bastante bien Pero me han ido atropellando Un poco La Demasiada información La La que nos hemos dejado ahí Es la pequeña de debajo Nos hemos dejado algunas rojas Y ya está, creo, ¿no? Las rojas Perfectamente controlada la situación Esa Se repite Y ya está Bastante Easy clap Pero bueno La primera vez que haces el nivel Mucha información Demasiadas estímulos Demasiados estímulos Y es complicado Hacerlo Fácil a la primera Queremos un doble camino Vamos a ver el mapa ¿Vale? Vamos a alejar la vista Vale Si voy por arriba Tengo una doble bifurcación Arriba también Que podemos intentar Ir por abajo directamente Y quitarnos ya el amarillo Vale Vámonos Sí, sí Vámonos por abajo Venga Y vamos a dejar el vídeo En esta primera zona Estoy alicaído Toma, venga 15 flores Para ti Crack Para que te mejores Y te pongas Alegre y contento 15 flores O no eres tu carero Ni nada Máquina Anda, gracias A mi costa No te encuentras mejor Yuhu Venga Dos niveles más Bienvenido a la región De fábula Yoshi en el reino Testil Vale No os voy a mentir Este juego Yo pensaba que era Que era otro Yoshi Vale Uno que salió para Wii U Pero realmente Realmente me está sorprendiendo Para bien No me esperaba yo Que esto fuera a ser Tan bueno La verdad Muy, muy bueno Vale Empujando Vale Vale, vamos a ver Eh Bajo tenía que haber algo Estaba claro Estaba clarísimo Vale 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 Bastante Bastante bien Allí abajo puede que haya algo Y allí arriba también No 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 Eh Aquí hay algo Perfecto Vamos a cogerlo todo Por si no tiran algo Sí Me he dejado ahí un tío Que no me fío No me ha dado nada Pensaba que me iba a dar algo Más Interesante Pero no Salta Yoshi Vale Aquí parece que llega La primera Vale La primera florecilla Shit Vale Vale Vamos a ir mirando al fondo Que muchas veces Se nos va la olla A ver Que hay ahí Oh Que bueno tío De milagro En verdad De milagro Pero En verdad Lo hemos hecho casi sin querer Sabíamos que ahí había una zona Pero no Pero no teníamos ni idea De que Acabo de ver ahí Una roja Pero que narices Que no le da loco Dale Y parece que puede Se rompe tío Eh Sí Puede que haya algo ahí Vale 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 Todo bien Ahí puede que haya algo también Vamos a mirarlo ahora Tu puta madre Que me vas a caer Loco Vale Vale perfecto Uf Vale Vale Ahora sí Proseguemos pues Oh no Oh no Oh Quédate prisa tío Vale Ahí había una roja también Vamos a mirar Vamos a mirar Que esté todo bien cubierto Por aquí Por si se nos escapara algo Vale Eso Eso Sí Ahí abajo hay algo rojo Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo ahora No sabemos si es adelante o atrás Vamos a verificarlo Sí Me falta todavía nueve Aquí hay un camino Vale Perfecto Por aquí abajo Sí Qué buena No me da Aquí arriba habría algo Pues no lo sé A ver si soy capaz De reventarlo Hay que mirar muy bien Todo No sé yo No sé yo No veo nada También me estoy dejando Para atrás Bueno Bueno Vamos a alegar ¿No? Vale Tres más Me faltan todavía Seis Eh Si he saltado Loco Ahora sí Vale Vale Perfecto Nos queda una Una y seis monedas rojas Pues no lo sé ¿Qué hace? Vale Perfecto 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 No, no, no No te caigas Loco No te caigas No te caigas Puto corazón Que te mato Epa Ahí abajo también Tiene que haber algo No sé exactamente Qué hay Me quedan todavía Tres más What? ¿Dónde están? ¿Dónde van a aparecer Esas tres más, tío? Es imposible Loco Tiene que ser por aquí Si no No es lógico Perfecto Espero que salga esta vez El cien por cien Vámonos Yep Vale Esta vez espero que sí Esta vez espero que sí Dime que he conseguido el cien por cien ¿Eh? Y ya Venga Un nivel más, ¿no? Por lo menos, ¿no? One level more Vamos a terminar esta regioncita pequeña Diez flores Ojo Con pochi en el reino de los dulces No sabemos qué nos espera Vamos a ver cómo nos sorprenden Ya sí Mm-hmm Hmm Hmm ¿Qué hago en mi vida? ¡Eh, eh, eh! Un momento, compañero Vale Me parece bien Ahí detrás he visto algo rojo Pero Me he percatado de que aquí Efectivamente Necesito huevos Eh, coge esos dos Vámonos Qué bueno, tío Allora, ciao Oh, shit Me queda uno Que me caigo, loco Animal Animal Vale Vale Para adelante Para el otro lado Hostia, qué bueno No me puedo comer Pero Lo podría reventar Tampoco Vale Qué poco me gusta Este perro, tío A ver Qué quiere, loco Que tiene cara de psicópata Yo Chowy Fucking O como coño te llamen, loco ¿Me puedo ayudar? ¿Me puedo ayudar? Está claro que me puede ayudar Es un poco pesado, compañero Que no, loco No quiero eso, tío Vale Vale, salta Muy bien Ahí me gusta Gracias, compañero Vale Rápido 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 ¿What? Ahora se va de lado Pero ¿dónde vas ahora, loco? No lo entiendo Tiene que haber algo más No sé si es para adelante O qué Ahí abajo, vale Era lógico Vale Vale, un regalito No me había percatado Vale, perfecto Tiene que ser esa Por la cara Digo yo, ¿no? Por la cara me refiero No a por la cara de Joder Por cojones No, me refería A por la cara literal De la cara de felicidad Que me tira Que me tira, loco ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Vale Pasamos de esto Perfecto Vale 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 Ahí hay esto Pero allá arriba Tiene que haber algo más Tiene que haber algo arriba Vamos a mirarlo, ¿eh? Oh, no, 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 no Tío, no Ahí nos hemos dejado algo seguro Uh, podemos ir Vale, vamos a ir Vamos a ir Arriba me da que nos hemos dejado algo, ¿eh? Para esto Para esto tampoco era necesario volver Pero bueno Ya que hemos vuelto Ya que hemos volvido Volvido nos quedamos Atrás hay algo, ¿eh? Nos quedan cuatro monedas rojas Eso huevo Vamos a cogerlo No Ya me he dado cuenta Que él lo sube y lo baja Ahora tiene que aparecer el perro, ¿no? Vale Vale, vamos para atrás Vámonos para adelante ya Me faltan monedas rojas, ¿eh? No, tío Siempre me pasa igual En la otra partida me pasó igual Con el perro Nada, ya sabéis que ahí detrás Hay una Me ha dado coraje, tío Podríamos haber conseguido el 100% Y la he liado, parda Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba la que nos faltaba Habiendo cogido todas las peras anteriores O las manzanas O lo que fuera De verdad me ha dado coraje, tío Me ha dado coraje, tío Bueno, pues ahí En la anterior Tenéis que montaros en el perro Coge la frutita Tu, 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 tu Y os dan la flor que faltaba Ahora después la cogeré offline Vaya tela, vaya tela Me da coraje, tío Me da coraje Porque me ha faltado esa, tío La puta manzana esa Qué coraje, tío Venga, la última Y la dejamos por aquí Líos con las lianas A ver cómo nos sorprende En este nivel Se sobreentiende que habrá muchos árboles Me ralla la música Podrían cambiar un poco Aunque no sé si va música por región Uf O este nivel va a ser Jodido Si queremos cogerlo todo Si queremos cogerlo todo La vamos a tener complicada, ¿eh? Vamos a ver No lo sé Lo mismo no es tan complicado Como pensábamos ¿Por qué reaparece, tío? No entiendo ¿Por qué motivo reaparece? Uh, qué buena Vale Ahí arriba hay una Ah, vale, vale, vale Ahora lo entiendo, vale Que puedo saltar encima De los personajes estos Ahora sí Pensaba que no podía saltar Encima de ellos Salta, compañero What the fuck Puta madre Vale Vale Adelante Pues Arriba Corre Vale Vale Perfecto La segunda acogida Nos reponemos Y vamos Para el D No Sí No Uff Qué locura, tío ¿Eso qué es? No, no le puedo dar A ver si hubiera algo ahí No No, venga, va No sé para qué Hay esa prolongación Pero debería de servir Para algo Ahora sí Vamos a verlo Vamos a mirar No Absurdo que vas eso así La verdad Sin que hubiera nada Pero bueno Si no hay nada Pues no hay nada Vale Otras dos monedas Vamos a romper esto Por si hubiera algo para atrás Que no lo hay Vale Todo repuesto Uff Uh, qué buena No Vamos a mirar primero Esto Si me tiras Habría algo Que no me puedo arriesgar Vale, hasta ahí Perfecto Quiero coger esas dos monedas Que no va a venir bien Para abrir Vale Todo esto he cogido Aquí no hubiera nada No hay nada Esto que sirve Vale, bajamos eso Vale No tiene que quedar Mucho de nivel No tiene que quedar Nada What the fuck Que me caigo Hoja puta Que sufrimiento Loco Necesito Cuántas nos quedan Nada Para adelante ya Lo que hay Tiene que estar Ya por aquí Vale Ese pajarito No 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 Me da a mí que ese es el final Y yo necesito primero Coger todo antes de ver El final Ahí tiene que llegar Como sea Vale Todavía no falta una Espero que no se me caiga ahora La verdad Vale Vale Espero que no Espero que esté el 100% También de este nivel Venga Sorpréndeme Yoshi Vale 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 Toma su Florecita de nivel Bueno pues vamos a dejarlo en principio Por aquí Por aquí A ver Si señor Nos iríamos creo que a la nueva zona Pero no nos vamos a ir Vamos a pasar del tema No No vamos a quedar por aquí Así que nada Muchas gracias a todos Espero que os esté gustando la serie Uy Que me está diciendo este Con una exclamación Antes de irnos Si no es mucho pedir que rea alguien que me trajese algo de la región fábula No pide mucho Molino Ojalá tuviese algo así Bueno ya Es tan fácil Va a lanzar huevos Muy bien Vale Ahí te quedas con eso Nada Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando Ya sabéis Denle a like Compartir Suscribiros Y todas esas cosas Que me ayudan mucho Por favor Si ves el vídeo Suscríbete cojones Que mañana hay otro vídeo igual que este Y te va a gustar igual Suscríbete Suscríbete Gracias Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias a todos Adiós Adiós